¿Cómo dice un dicho? ¿A dónde vas? ¿Por qué te han enojado? No es nada. Es por Alexis, ¿verdad? ¿Cómo sabe? No, no es por Alexis. Te bateo, ¿verdad? Ay, mira, es que era obvio. ¿No ves? ¿No te das cuenta? Ella es lesbiana. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Dijiste qué? Ya, no te has visto. Pues lo que dicen de ti. ¿Qué, que soy lesbiana? ¿Cómo preguntas eso? ¿Qué te pasa? Ve como te vistes. Todos lo hubiera esperado menos de ti. No, 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 no. Pero si yo no. Tengo una amiga que te va a encantar. Podríamos hacer algo los tres. Ay, pero si es lesbiana. No duraste ni media hora con la falda puesta. No fuiste tú de acusona con su mamá, ¿no? ¿Qué te pones tan nerviosa? Mira, aléjate de mí, ¿sí? Mira, no me abres. ¡Apárenla! Mira. ¿Qué te pasó? Alexis. ¿Qué? ¿Pero por qué te lo hizo? Me intentó ahorcar por no quererme dejar.